¿Vas a ser agente especial? Estarás en la oficina central, a las órdenes del agente Robert Hansen. ¿Le conoces? No. Es el antiguo director de nuestra unidad de análisis soviéticos. Se le considera nuestro mejor experto en servicios de inteligencia rusos. También es un pervertido sexual. Oh. Te encargarás de vigilarle para nosotros. Dime cinco cosas sobre ti, cuatro que sean verdad. No soy bueno echándome faroles. ¿Puedo confiar yo en usted? No tengo que darte explicaciones, ¿verdad? No, señor. ¿Rezes? El rosario, todos los días. No, todos los días, no. Pues deberías.